y completamos una nueva aventura el canal de castilla en bicicleta el canal es una de las obras hidráulicas más importantes del siglo 18 en españa con tres gramales que discurren a lo largo de 207 kilómetros recorriendo las provincias de burgos palencia y valladolid y fue construido para facilitar el transporte de trigo desde castilla hacia el norte las obras del canal comenzaron el 16 de julio de 1753 pero el coste de la obra era tan grande que el rey fernando séptimo tuvo que privatizar su construcción la época de mayor esplendor tuvo lugar entre los años de 1850 a 1860 cuando había más de 350 barcas surcando el canal pero con la llegada del ferrocarril quedó obsoleto abandonándose su navegación en 1959 actualmente el principal uso económico es el regadío y el turismo el recorrido en bicicleta nos recordó muchísimo al canal du midi de francia se recorre un entramado de impresionantes esclusas molinos y dársenas importantes ciudades como palencia y valladolid no todo es bueno para hacerlo en bicicleta sin duda lo peor es la falta de infraestructura por ejemplo apenas hay campings en todo el recorrido y hay tramos muy largos donde no hay pueblos y eso produce tener que controlar muy bien cuánta comida y agua llevar como bueno tiene que el carril bici recorre el canal entero y vamos muy protegidos dice joshin que no sale tan mala jugada no se ve ya de noche había anunciado un camping ahí y no había ningún camping así que preguntamos en el bar que había enfrente no se dice el camarero pues apacar a acampar en el parque que hay enfrente decimos pero ahí se podrá y tal no dice nada este que es el alcalde así que ahí estamos acampados y nos hemos bañado en el río que tenía una pequeña bajada y aunque esté muy fría el agua pues bien bueno ahora vamos a ir a cenar al bar y mañana sea otro día mega truco de supervivencia en esta zona pasando parencia hacia el norte a mano izquierda tenemos una fuente la fuente de la teja por esta zona apenas hay fuentes de agua así que nos viene de lujo como encontrarla con open cycle map que la voy a añadir porque por cierto no está añadida muy bien m Gracias por ver el video.